YouTube es una plataforma muy variada, nos podemos encontrar muchísimos videos como gameplays, bloggers, tutoriales, entre otras cosas más, pero hay un cierto rincón de YouTube que muy pocas personas conocen ya que son curiosos. Hoy vamos a analizar 6 videos bizarros de YouTube, así que comencemos. 6. Para comenzar esta lista no hay un video, sino un canal entero. Desde que lo pones en el buscador te das de cuenta que hay algo raro, algo está sucediendo en este canal. El canal titulado Web Driver Torso es considerado por mucho tiempo el misterio de YouTube. ¿Cómo nació este canal? Sube 300 videos diarios. Las personas creían que este canal era acto de alienígenas, de la NASA, de los Illuminati o de incluso del gobierno, el cual utilizaba para el control mental. Pero en realidad los responsables de este canal es el mismísimo Google, el cual hacía pruebas automatizadas de video. Te advierto que si vas a entrar en alguno de los videos de este canal es mejor que bajes el volumen, ya que el sonido es algo estresante. Número 5. Going to the store. O por su traducción, voy a la tienda. Es un video muy singular, pero eso no le quita lo bizarro. Muestra la historia del hombre de goma. Sí, de goma, escuchaste bien. Este va caminando por la ciudad dirigiéndose a la tienda. Todo normal, la música es increíble, pero lo raro es cómo se mueve el tipo. Es más, es como si estuvieras dentro de un video musical. El video le pertenece al canal llamado David Lewandowski. Número 4. Desde muy pequeño no me han gustado los payasos. De hecho, les tenía un pavor increíble y del grado de que no los podía ver a los ojos. Creo que por esta razón decidieron cambiar la mascota de McDonald's, ya que hay niños que sufren del mismo miedo. En este puesto encontramos Ronald McDonald's Bragan Slugger, o la zona de juegos masacre. Este video fue creado por Radka Radka, los cuales se dedican a hacer bromas pesadas. Pero hay que admitir que con este se pasaron un poco, mostrando la fiesta de cumpleaños de un niño menos de 12 o 11 años. De resto, te lo dejo a ti. Número 3. Hay gente con fetiches algo raros. Aquí se encuentra a Crudy Raidling, o en español, un peludo reparto. De por sí, las muñecas son algo aterradoras, pero ver a un tipo durante 6 minutos cortando las extremidades de su muñeca y tras del hecho escuchar que esta es su hija. Y haciendo cosas después, jugando con ella y diciendo que hace esto gracias a que entró a un grupo de la Deep Web, es algo perturbador. Número 2. Japón no se podía quedar atrás. Lo que es raro para nosotros, para ellos es algo normal y cotidiano, hasta incluso puede ser llamativo. Hay que entender eso. Pero eso no quita de que en los comerciales es algo raro verlo. Digamos, la mujer que se come sola o un hombre, porque es el hombre helado o la mujer, no sé qué sea, consome panchi, la fantasma que promociona llantas, entre otras más. Así que quiero que me dejes en los comentarios. Si quieres ver un video analizando estos comerciales y viendo cosas raras, déjame, déjamelo saber. Y con gusto lo haré. Pero sin salirnos del tema, el siguiente puesto es para la compilación hecha por un canal llamada Noticias Espectaculares, el cual nos muestra una secuencia de anuncios raros de televisión japonesa, donde podemos ver tortugas ninja, los Power Rangers, chicas vestidas de pato o no sé qué sea eso. Una mujer con cola de gato. Y la lista continúa. Te aseguro que si eres fan de Japón o quieres ver algo raro, te va a gustar. Número 1. Te aseguro que esta lista no fue para nada fácil. Aquí en el primer puesto hay un empate, ya que los dos canales suben contenido algo explícito, raro y bizarro. Para comenzar, tenemos al canal Hobulto Basic, en el cual su video, el cual ganó es How Cool Down Your Computer o por su definición, Cómo enfriar tu computadora, la cual efectivamente nos enseña cómo enfriarla y el resto te lo dejo a tu criterio. Tú me dirás, ¿lo logró? Déjamelo en los comentarios. El otro canal, pero no menos importante, tenemos el legado. Sí, este canal tomó algunas cosas de How to the Basic para adaptarlo hacia él. Pero aunque claro, este lo hizo más asqueroso. Se llama Alan Tutorial. Su video, tutorial. Sí, así se llama. El video de 1 minuto 56 segundos nos muestra un entorno de trabajo algo repugnante. Nos hace decir guácala. Y de resto te lo dejo a ti. Bueno, de esta manera llegamos al final. Recuerda que cada uno de los links de los videos mencionados en este están aquí abajo en la descripción. Pásate, dale like a los videos, también dale like a este video si te gustó. Comenta cuál fue el video que más te llamó la atención. También quiero que compartas con tus amigos. Y recuerda, te habló Jason y nos vemos a la próxima. Hasta la vista. ¡Gracias!